Le pido al universo que me dé la luz, el entendimiento, para que con estas palabras que voy a decir pueda transmitir sanación. Bueno, buenas noches. Voy a hablar de una técnica muy, pero muy sencilla que puede hacer cualquier persona en su hogar para sanar. Ahora, ¿para qué sirve esta técnica? ¿El por qué de esta técnica? Después hablo de la técnica. Ahora voy a hablar del por qué, del para qué. Muchas veces las personas dicen, Rodrigo, no me funciona una relación de amor. Y las anteriores relaciones tampoco me funcionaron. Bueno, no sé, conocí, por ejemplo, ¿no? Conocí un hombre, estuve un tiempo con ese hombre, al poco tiempo se disolvió, luego conocí otro, tuve un enamoramiento, luego pasé a enamorarme, pero la persona no respondió de la misma manera. Luego conseguí una relación que duró tres, cuatro años y también se fue, no funcionó. No entiendo por qué me sucede lo que me sucede. No entiendo por qué estoy tan enojada, tan enojado, por qué no se me acerca una persona adecuada con otra vibración. Y si se acerca a alguien, lo espanto o la espanto, se aleja. Enseguida empezamos a pelear. Mucha gente le sucede esto y, por supuesto, hace muchos años también me pasó a mí. O sea, todo esto que cuento yo también forma parte de mi experiencia de vida. Porque si una persona hace el trabajo que hago yo y nunca le pasó nada, difícilmente pueda entender el dolor, el sufrimiento y difícilmente pueda facilitar el proceso para producir la sanación. Y que estas situaciones se resuelvan de una vez por todas definitivamente y la persona conecte con el amor. Entonces, ¿para qué se utilizan estas herramientas que voy a explicar, estas técnicas? Para este tipo de situación. Para situaciones donde tú desconfías de tu pareja, tienes miedo, sientes que te va a traicionar, que no te va a amar. ¿Por qué? Porque tus anteriores parejas no te amaron, te desilusionaron, quizá hubo alguna traición. Sientes que esta mujer no te va a ser fiel, por ejemplo, porque tu anterior mujer no fue fiel. Y cuando tú te enteraste y se lo dijiste, te dejó. Desconfías todo el tiempo de tu marido, porque cuando confiaste en tus anteriores relaciones, todos los hombres que cruzaron en tu vida, te traicionaron, te desilusionaron, te mintieron. O sea, uno cuando busca la sanación, lo que busca también es sanar esas emociones negativas, esas emociones tóxicas, esas programaciones tóxicas que uno tiene y que son producto de las relaciones que hemos tenido en el pasado con otras personas, con hombres, con mujeres, en los cuales hemos amado, hemos confiado y nos ha quedado por, digamos, por hacer una sanación. Entonces, al no haber hecho la sanación, nos quedamos con, por ejemplo, la programación o la creencia de que todos los hombres que van a venir en mi vida de acá hacia adelante en el futuro van a ser todos infieles porque mis dos parejas anteriores fueron infieles. Eso es programarse. Eso es falta de sanación. O no puedo confiar en las mujeres porque mi última mujer me traicionó y se fue y me dejó. No estoy intentando establecer culpa de alguien. No estoy diciendo tu ex es culpable o tú eres culpable. No estoy hablando de culpa. Estoy hablando con esas emociones, con esas programaciones mentales, con esas ideas con las que nos quedamos y no nos hacen bien y nos limitan en una nueva relación o no nos ayudan a que llegue la persona adecuada a nuestra vida. Entonces, este es el para qué sirve, en qué caso se puede emplear esto. A veces es difícil verlo a esto. Yo hace un ratito hablé con un hombre que me decía yo siento que ella no me quiere, que no me ama. Y la realidad es bien distinta. Esta mujer lo ama. Lo que pasa es que el hombre este fue engañado, fue traicionado, fue desilusionado o por lo menos él se siente así. No estoy intentando culpar a nadie. Yo no trabajo con la culpa. No tiene sentido la culpa. No tiene razón de ser. Sino que él más bien se siente así. Y por lo tanto, eso le hace creer que esta nueva pareja, esta nueva mujer, que es una buena persona, que lo ama, con la que entró en crisis, a él lo hace creer que como entró en crisis, entonces ella no lo ama. Ahora, ¿de dónde sale esa idea de que ella no lo ama? Sale de que falta sanación. De que a él le falta sanación con su última pareja. Entonces vamos a la técnica que es algo muy sencillo y además es algo que en algún punto de la vida yo creo que casi todas las personas tenemos que hacer. Que es sanar, perdonar, soltar a una o a varias exparejas. En este caso, la idea es la siguiente. Escribir una carta. Una carta que tú no le vas a entregar a ninguna mujer o a ningún hombre. Más bien que luego del proceso se va a quemar. Y en todo caso, la carta o el contenido de la carta, tú se lo entregas. Luego de quemarla a través de este ritual muy simple, se la entregas al universo. O se la entregas a Dios si tú quieres decirle. A ver que te responden. Pero no hace falta entregársela a un ex. Esto quiero aclararlo. Entonces el contenido de la carta es el siguiente. Primero, tomarse tres días para escribir la carta. No sirve escribir una carta así en diez minutos. ¿Por qué? Porque falta reflexión. Porque falta pensar. Porque falta que quizá en sueños tú escuches un mensaje que quizá al otro día tú debes escribir en la carta, por ejemplo. Porque es un proceso, es un trabajo el de escribir una carta. No son cinco minutos. No sirven este tipo de trabajo en cinco minutos. Comprendo que la gente a veces tiene mucho apuro en los procesos de sanación y quiere sanar cuestiones de años en cinco o diez minutos. Entonces yo le pido que se tome tres días. Escriba la carta en cualquier papel. Escríbala en el momento del día o en los momentos del día donde usted esté cómoda, esté cómodo. Y escríbale a cada una de las personas que han pasado por su vida y con las cuales usted ha constituido en su momento una relación de amor, de noviazgo, de pareja, una relación de amantes, una relación sexual solamente con algo más, una amistad con derechos, un matrimonio. Pero busque dos o tres relaciones relevantes. No hace falta que escriba a veinte personas de su pasado. Supongamos que usted haya tenido algún tipo de conexión o relación con veinte personas. No tiene sentido, no tiene razón de ser. Busque una, dos o tres hombres o mujeres representativos en su vida con los cuales usted se conectó afectivamente, sexualmente, amorosamente. Entonces, esa carta debe escribirle a cada una de esas personas algo. Piénselo, déjese también guiar por la intuición. La intuición es lo que brota de dentro de uno. Nada de reproches, nada de culpa, nada de castigo. Solamente agradezcanle las cosas buenas que esa persona te dio en su momento. Los ratos bonitos. Describí un poco los ratos bonitos en la carta. Si la persona te hirió, decile que la perdonás y que seguramente el error que cometió o el daño que te hizo habrá sido inconsciente y no habrá tenido intención de lastimarte. Si tú percibes que has herido, que has mentido, que has engañado, que has estado actuando en ese momento con mucho ego, reconocelo, decíselo, pedile perdón. Decile que aprendiste. Es importante, escribas lo que escribas, que lo escribas de manera positiva, de manera amorosa, perdonando tanto a la otra persona como buscando la buena onda, el perdón, si es que tú cometiste un error, si tú cometiste un daño. Nunca la culpa. Sobre el final de lo que escribas a una de las personas estas, y en realidad a todas, porque en todas va a pasar el mismo proceso, decí que la dejas ir o que lo dejas ir y que le deseas lo mejor y que cortás todo lazo emocional y energético y le deseas amor y una vida próspera y feliz. Simplemente podés escribir amén, que significa así sea, como una manera de sellar, de ratificar, luego pasás a escribir a la segunda persona. Supongamos que hay tres personas significativas en tu vida, y vos tenés tres días para escribir. Un día escribile a una, otro día a otra, y el último día a otra o a otro. Bueno, es importante que brote de dentro de uno lo que uno tiene que escribir. Porque hay una sabiduría interior que brota de dentro de uno, y eso que brota va a tener sentido en el proceso de sanación. Entiendo que puede ser un poco críptico, misterioso lo que digo, pero más bien uno debe dejarse guiar por la intuición, que es una manera de sabiduría. Y escriba sobre determinadas situaciones que usted vivió, sobre lo que sintió en su momento, sobre que luego de romper la relación, tú te quedaste con dolor, y ese dolor lo transportaste a tu próxima relación. Y eso no te hizo bien. Y te volviste quizá una persona desconfiada, una persona temerosa, insegura de ti mismo, de ti misma, con la autoestima baja. Supongamos, ¿eh? Supongamos cosas que podemos escribir. Pasá luego a hablar de la segunda persona significativa. Supongamos que hay una sola persona significativa en tu vida, una mujer, un hombre. Escribí durante los tres días a esa persona. Hablale de las cosas lindas que ustedes pasaron. A cabo del tercer día, y a cada persona que haya sido significativa, tenés que decirle que la soltás, que la dejás ir, que le deseás lo mejor, le deseás la felicidad, que cortás la conexión energética y emocional, porque tu vida está en otro camino. O sea, es importante hacer esto con cada una de las personas. Al cabo de los tres días, uno simplemente toma la carta, la lee entera, le agradece al universo, y agradecer no es simplemente decir gracias al universo, es sentir, por unos segundos al menos, que uno está agradecido con el universo por la posibilidad que te dio el universo o Dios de vivir, de experimentar la vida que experimentaste, de haberte cruzado con estas personas de las cuales, digamos, has sacado algo bueno, te han enseñado, han estado por algo en tu vida. sienta el agradecimiento. Sienta el agradecimiento. Eso es fundamental, conectarse ahí con la energía del agradecimiento. Porque si uno quiere abrir la puerta de la prosperidad, tiene que trabajar el agradecimiento. Si uno no agradece la puerta de la prosperidad, no se va a abrir. Agradezca, siéntalo en su corazón, tómese unos minutos para sentirse agradecido. Imagine cómo es sentir agradecimiento dentro de uno mismo, hacia Dios, hacia el universo, como usted quiera decirlo. Luego queme la carta, sople las cenizas al viento, fuera de su casa, no dentro de su casa. Esto, esta carta va a llegar a quien tiene que llegar. Por supuesto al universo. Pero también, este tipo de trabajo, no es sólo un trabajo psicológico, o un trabajo emocional, o terapéutico. También, es un trabajo mágico, si usted lo siente así, si usted lo cree así. ¿Con esto qué significa? Que uno, está enviándole a cada una de estas personas, de estas hombres o mujeres que han estado en su vida, un mensaje de sanación, de soltar, de perdón, de dejarlo ir. y que el daño que tú pudiste hacer, tú te estás, estás aprendiendo de eso, y estás pidiendo disculpas, y estás generándole, o enviándole un bien a la persona, para que la persona, no siga viviendo de manera, quizás resentida, con coraje, con odio, con desconfianza, hacia los demás hombres, o hacia las demás mujeres. De la misma manera, tú también, te tienes que sentir perdonado, o perdonada, si es que hiciste daño. Y, luego de este acto, tú dejas atrás, los miedos, las inseguridades, que te han provocado, estas relaciones anteriores, las heridas espirituales, de estas relaciones, anteriores. Entonces, esto es un trabajo mágico también. Yo entiendo que, que la magia a la gente, le parece solo la magia ritual, pero esto es magia también, o es un ritual alquímico, mejor dicho, de transformación, de sanación. Préstele atención a los sueños, que usted puede tener, durante el proceso de escribir, en la carta, o en los días posteriores, porque puede ser, que una de estas personas, aparezca en sueños, para decirte algo lindo, para revelarte algo, para perdonarte, para decirte gracias, puede haber muchísimas posibilidades. Hasta 40 días después de escribir la carta, podría ocurrir la cuestión de los sueños. ¿Por qué 40 días, Rodrigo? 40 es un tiempo bíblico de reflexión. Por ejemplo, los 40 días de Cristo en el desierto. Los 40 días, 40 noches del diluvio universal, los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, por ejemplo, si me ocurre eso. Es decir, es un tiempo que se toma como un tiempo de reflexión. Entonces yo estoy utilizando 40 días para programar este trabajo en 40 días, que a lo largo de 40 días se pueden dar señales como sueños. También podría ser que una de estas personas aparezca y te diga, te dé un mensaje con buena onda, o te pida perdón, o te diga gracias, o te diga que pensó en ti y te recuerda bien. Pero este no es un trabajo de reconexión de pareja o de retorno de pareja. No se confunda. Esto no sirve para eso. Esto no es eso. Este es un trabajo mágico de agradecimiento hacia el universo, de agradecimiento y sanación hacia tus ex parejas y hacia tu interior, para sanarte tú y que puedas atraer a la persona adecuada. Y cuando esté la persona adecuada en tu vida, no la jodas. No jodas la relación con tus miedos, con tus inseguridades, con tus temores, con tu herida espiritual que te ha causado otra relación anterior. Empiece el trabajo. Hágalo con calma. No se apresure. Acá no hay que apresurarse. Si usted en vez de tres días necesita una semana, tómese una semana. Pero hágalo bien. No lo haga en diez minutos. Bueno, simplemente este es el podcast del día de hoy. Gracias.